Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pábal y bueno, hoy les voy a contar un poco del recorrido estudiando finanzas personales, cómo me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita y un poco de mi experiencia también que he perdido cuando empecé en el mundo de las inversiones. También les cuento un poco, pues como el recorrido, entonces pues no se muevan, véanlo hasta el final. Bueno, les cuento que eso fue ya hace más de un año, esto ya fue bastantes meses, un poco atrás, empecé yo a estudiar mucho, interesarme mucho por el tema de las finanzas personales porque pues empecé a ganar realmente dinero en la industria de las redes de mercado, un dinero importante y no quería que me pasara... digamos factura, porque hay personas que entre más ganan, más gastan. Y yo dije, no, 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 o sea, yo no puedo estar todo el tiempo haciendo eso porque yo he visto gente en la industria de la red de mercado que gana muy bien, entonces lo que hace al comienzo es comprarse lujos, 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 pero no piensan como en un futuro, como tener otras fuentes de ingreso y demás. Entonces yo dije, no, tengo que prepararme financieramente para tener unas finanzas sólidas y realmente ser libre financieramente en todos los sentidos, tener varias fuentes de ingreso. Entonces empecé a estudiar bastante esto, ahorrar, empecé mucho con el ahorro, ahorrar, ahorrar, ahorrar y en ese momento pues conocí un poco sobre el mundo de Forex, de las binarias y demás, como el mundo del trading. Empecé a ver que había gente que hacía trading y ganaba muy buen dinero. Entonces quise ingresar en una escuela de trading y conocí gente increíble. De hecho, era una escuela de trading que tenía también redes de mercado, pero yo no hice redes de mercado, yo solamente hacía trading. Trading, yo no hacía redes de mercaderos, no me importaba en ese momento porque yo ya tenía, pues estaba bien donde estaba y quería era como tener otra fuente aparte de lo que ya tenía. Empecé a estudiar, yo me acuerdo que uno cuando estudia esto, pues uno como que dice, bueno, voy a irme para el mundo real, yo ya no quiero más cuenta de Emo, sino que quiero irme al mundo real. Y en esas, pues encontré un broker, pues obviamente nos recomendaban, bueno, un broker, entonces yo tomé 500 dólares que invertí y les cuento que ese mismo día prácticamente yo perdí esos 500 dólares. Los perdí porque no tenía experiencia en trading, porque uno piensa que se las sabe todas y no tenía todavía el conocimiento de una buena gestión de riesgo. Entonces perdí esos primeros 500 dólares fue doloroso, créanme que la experiencia fue horrible porque pues básicamente yo venía de muchos años de luchar y en esa lucha pues habían pasado muchas necesidades casi por dos años. Entonces perder, perder 500 dólares en ese momento fue para mí muy duro, pero bueno, me iba bien en las redes de mercado, entonces dije, bueno, pues fue como un, como un, como un, como les explico, como un golpe duro, como de adrenalina, como de, ah, Dios mío. Pero yo dije, pero yo dije, yo quiero también tener una fuente de ingresos aparte y no me voy a rendir por esto, no me voy a echar para atrás y volví a, bueno, seguí estudiando y volví a invertir, volví a, a, a fondear el broker. Les cuento que otros 500 dólares ya lo estaba perdiendo, llegué como a 350 dólares, pero recuperé, logré llegar a 600 dólares, o sea, pero empecé a estudiar algo que se llama gestión de riesgo. Y me di cuenta que uno tiene que hacer un buen plan de trading y empezar a generar un pequeño porcentaje diario, un 1%, un medio por ciento, un 2%, pero de ahí no, 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 no arriesgar más la cuenta. Eso para mí fue un poco tedioso porque obviamente, pues para ver buenos resultados tienes que tener un gran capital invertido para que, pues si te ganas un 1% de un gran capital es, es algo importante. Pero dije, definitivamente recuperé ese dinero, lo saqué del broker y lo metí en Forex, en MetaTrader 4, o sea, operando con MetaTrader 4, MetaTrader 5 y obviamente pues empecé a operar en Forex. Tuve una experiencia mejor, obviamente gestionando, teniendo una buena gestión de riesgo, pero estudié mucho, estudié mucho, estudié mucho, estudié mucho. Y en eso, estudiando y capacitándome y haciendo esto, conocí el mundo de las criptomonedas y en esa época, pues salió un token que se llamaba Chiva y gané muy buen dinero con Chiva. Gané muy bien, muy buen dinero, pero también cometí un error y es que pensé que eso iba a subir siempre y llegó un momento en el cual Chiva se desplomó muchísimo, perdió casi todo su valor. Y fue impresionante porque fue cuando yo conocí de primera mano lo que realmente ser un holder y cuando tú no tienes la experiencia de vender en pérdidas o cosas así, fue muy duro. Pero a raíz de eso, pues yo logré sacarle muy buena rentabilidad a muchas criptomonedas, pero también perdí dinero, ¿no? También en todo ese proceso de aprendizaje se pierde dinero. A veces la gente quiere entrar en el mundo de las inversiones sin perder y la verdad es muy difícil. Es muy, muy difícil si lo quieres hacer por ti mismo, es muy difícil. Si tú lo quieres hacer por ti mismo, te va a costar años, vas a perder, vas a quemar cuentas, es imposible que no lo hagas. He tenido muchos maestros, he estudiado bastante, he estado en varias escuelas y te lo digo, vas a perder dinero si quieres ser tú muy buen trader, vas a perder dinero. Es imposible que no, porque a veces te juegan los sentimientos, el hecho de tú querer recuperar. A veces tú mismo como que traicionas tu plan de trading, van a pasar muchas cosas. ¿Qué es lo más importante? Que si tú lo quieres hacer, vas a tener que tener esa paciencia y vas a tener que realmente aguantar y estudiar. Ser muy dedicado, muy dedicada para poder tener resultados en esta industria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Experiencia, ¿no? Seguí con el camino a las triptomonedas, holdeando, para los que no saben qué es holdear, es guardar las triptomonedas, dejar de esperar a que se valoricen, eso puede tomar meses, años. Digamos que eso ya es un proceso un poco diferente, un proceso largo de alguna manera. Y a eso me dediqué, empecé a holdear, empecé a hacer conferencias de algunos tokens, empecé a estudiar algunas monedas, con unas perdí, con otras gané. Digamos que no perdí, pues ahí las tengo, porque han bajado muchísimo, pero ahí están. Ya no le entregué como mi dinero al mercado, ya si se bajó, pues las tengo ahí. Aprendí que uno nunca va a invertir lo que no está dispuesto a perder. Y en este estudio de todo esto me di cuenta que muchas personas confían su dinero a traders exitosos, traders que ya llevan todos esos años de experiencia y te ahorran a ti el dinero. De hecho, hay brokers que te ofrecen, copy traders, donde tú simplemente vas a poner como tu dinero a operar con estos profesionales que ya han tenido resultados, que tienen rentabilidades. En un plan de trading ellos buscan generarse un 1%, diario, un 2%, si me entienden. Y hacen una, dos operaciones al día y ya lo logran y ya no operan más. Sí, es como un plan de trading muy estricto. Yo me dediqué a las criptomonedas hasta que, pues obviamente, llegó la oportunidad Omega. Yo también estaba haciendo ya, aparte de mi red de mercadeo, estaba haciendo marketing de afiliados, también ganando dinero por ahí, con Hotmart y generando, pues aprendiendo mucho, porque es marketing digital y demás, porque en las finanzas personales es importante tener diferentes fuentes de ingreso, pero estar enfocados y hacerlas bien. O sea, estudiar y hacerlo bien, o sea, labrarte tu camino. Yo soy networker, a mí me va muy bien en las redes de mercadeo, porque esa es mi vida. Ahorita estoy en otro proyecto en el cual la estamos rompiendo, estamos ya próximos a ganarnos un viaje a Punta Cana, en menos de dos meses. Y ha sido gran bendición, pero, pues todo ha sido una experiencia de años. Por eso cuando yo, por ejemplo, ahorita que estoy en este fondo de inversión de Omega, yo ya sé que hay gente que se especializa que son expertos en hacerlo. Yo soy experto haciendo redes de mercadeo, hay gente que es experta haciendo trading. Yo hago análisis técnico, análisis fundamental, he hecho trading, pero no me considero un trader profesional. Yo hago por hobby, me gusta, he ganado dinero ya, ya no es fácil que yo queme una cuenta, pero no soy profesional realmente. Hay gente que es profesional y sabe cómo operar, hace unos análisis maravillosos, donde pues tienen la paciencia, saben cómo hacerlo, saben cómo no exponer su cuenta y demás. Y digamos que me ahorra muchísimo tiempo, me ahorra muchísimo tiempo. Entonces ahorita tengo esas inversiones, pero hago redes de mercadeo porque es lo que me encanta. Entonces yo me encargo de hacer lo que yo sé hacer y mi dinero se encargan los traders de hacer lo que ellos saben hacer, porque pues son traders que llevan más de 20 años de experiencia y esa gente es increíble. Lo que gana un trader, ustedes no se imaginan, un trader gana por cada transacción un porcentaje y si son traders y si son millones de dólares lo que se mueve, pues los traders ganan muchísimo, pero si un trader se puede ganar millones de dólares en un trade, cuando son capitales tan gigantes. Entonces realmente en mi recorrido yo lo que me he dado cuenta es que es importantísimo empezar a estudiar, a tener una inteligencia financiera, a entender qué es el mercado de Forex. Yo antes no entendía qué era el mercado de Forex, yo pensé que Forex era una empresa. Yo decía, ah, usted trabaja en Forex, usted trabaja en tal, usted trabaja en tal, yo trabajo en esta, pero como que yo no entendía qué era Forex. Forex es un mercado de divisas, es diferente a la bolsa de valores, es diferente al mundo de las criptomonedas, sí, o sea, estamos hablando de Forex es el mercado de divisas donde el mercado más líquido que existe a nivel mundial. Se mueve más en un día de lo que se mueven economías de países enteros en un año. Entonces, y es un mercado descentralizado que nadie es dueño de eso. Entonces la tajada está para todo el mundo. Tú puedes hacerlo por ti mismo, puedes aprender trading y sacarle una buena tajada al mercado, pero te va a tomar años de experiencia, años de experiencia ser un trader profesional y vivir del trading. Años, yo tengo amigos que llevan años y todavía no viven al 100% del trading. Ganan muy buen dinero, pero no lo que yo desearía todavía. Entonces sé que eso lleva mucho tiempo, muchos años, mucha constancia, mucha dedicación. Y pues básicamente ese ha sido el recorrido. O sea, he tenido pérdidas, he tenido altibajos, pero hoy en día pues sé que pongo mi dinero en manos de profesionales y sigo buscando fuentes de ingresos. Entonces ya estoy con las redes de mercadeo, estoy con las inversiones, marketing digital. Y cada vez como que busca uno como expandirse un poco más. Uno no se puede quedar estático. Siempre estudiar mucho finanzas personales para que puedas obtener esa libertad que tanto deseas. Si te gustó este video dale like, compártelo, suscríbete al canal, le están subiendo contenido de valor constantemente. Que estén muy bien. Chau, chau.